Y en los próximos días el presidente de las heces del departamento de Arauca dará a conocer la real situación de la salud en esta región del país. El hospital San Vicente de Arauca es el que se encuentra en estado más crítico. En los próximos días el presidente de la junta directiva de las heces del departamento de Arauca entregará un informe detallado de la realidad de la crisis financiera que está atravesando el sector salud de esta región del país. Una vez fui designado por el señor gobernador como presidente de las 3S y de la unidad de salud hemos venido adelantando un trabajo muy importante porque todos los araucanos sabemos que hay una dificultad en salud, que hay un problema. Eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es cómo, exactamente dónde y por qué está esta situación tan difícil. Y sobre todo saber el por qué es evitar cometer los mismos errores que se hayan cometido y llegar a esa verdad para poder tomar decisiones administrativas en beneficio o en pro de salvar la salud del departamento de Arauca. El delegado por el gobernador entregará el informe de los avances que se han hecho en el hospital San Vicente y las cifras. Voy a dar el informe del avance de lo que se ha hecho puesto que las cifras, si a bien ya las tengo, estamos, ayer terminamos siete sesiones que se adelantó en el programa de saneamiento fiscal para poder llevar este proceso exhaustivo y encontrar uno a uno en cada uno de los sectores del hospital San Vicente cuál era la dificultad. El Ministerio de Hacienda le ha solicitado un programa de saneamiento fiscal al Hospital San Vicente de Arauca. En primera instancia, el Ministerio de Hacienda le ha pedido al San Vicente un programa de saneamiento fiscal. Cuando nos llaman a la Junta Directiva para que valoremos este programa, son 36 ítems que vienen, la Junta Directiva no aceptamos revisarlo el documento, sino exigimos hacerlo en cinco momentos o en cinco tiempos, que era hacerlo por separado el sector financiero con un director financiero, que sea quien nos dé los datos fidedignos y que lo que él nos diga en ese reporte, con ese director financiero y todo su equipo de trabajo, podamos tomar una decisión. En segunda instancia, con la parte jurídica, para poder determinar cuáles son los procedimientos o cuál es el mecanismo que tiene de protección jurídica el hospital y además para poder determinar qué procedimiento tiene en los procesos persuasivos, en los cobros coactivos y en los embargos que haya adelantado, cómo se tiene para poder recuperar los dineros de los cuales ha prestado los servicios. En este proceso se debe involucrar la Oficina de Control Interno del Hospital San Vicente de Arauca. En otra medida, también se clasificó control interno y calidad. Seguramente muchos se preguntarán, pero bueno, ¿qué tiene que ver control interno y calidad? Para mí, tiene que ver mucho, porque son los que determinan los procesos, los procedimientos, el mapa de riesgos y se va a poder hacer una mejora continua, o se debe hacer una mejora continua, de cada uno de los procedimientos que se hacen en el hospital en cualquiera de las áreas. Y sobre todo era conocer cómo está estructurado administrativamente el Hospital San Vicente, en cuántos departamentos, en cuántas dependencias, cómo, con qué personal. También se investigarán si hay algunos funcionarios del centro asistencial, como Ruedas Sueltas. ¿Cómo está estructurada la dirección? ¿Qué mecanismos administrativos se tienen en el hospital para poder determinar, venga, es que hay Ruedas Sueltas en el hospital? ¿Cuál ha sido la dificultad? ¿Y dónde está el gravísimo problema de la fuga de los recursos? Porque ya en algún otro momento vamos a mirar el tema de las cifras. Se espera que se entregue el acta final en los próximos días de la verdadera crisis del Hospital San Vicente de Arauca.